Felipe Rinaldo, Secretario de Turismo y Cultura de la Ciudad de Mendoza. Sin lugar a dudas, el aporte de la capital de Mendoza ha sido inestimable en este desarrollo de la Semana del Bonarda, ¿no es así? Muy contentos, la verdad que es muy exitoso las actividades. Ayer estuvimos en la terraza de la Muni de la ciudad con más de 50 entre vecinos y turistas, pero así como en la terraza de la Muni, en varios puntos de la Ciudad de Mendoza, en donde estuvimos celebrando juntos la Semana del Bonarda, disfrutando, degustando vinos, escuchando buena música y, bueno, festejando esta semana que con éxito está cerrando aquí en San Martín. Hemos venido a acompañar a nuestros amigos con nuestro ballet de la Ciudad de Mendoza también, como parte también de esta fusión, de este trabajo conjunto que hacemos con el Departamento de San Martín. Ya hace un año que firmamos convenio para trabajar de manera mancomunada ambos destinos, la ciudad y San Martín. Así es que contentos por eso. La Ciudad de Mendoza, como capital del vino, no puede estar afuera de estos festejos. Y ya se vienen próximos también. Estuvimos hablando ya con el director de turismo, la directora de cultura, a ver cómo sigue este calendario conjunto. Que viene muy bien para ambos destinos, viene muy bien para el turista que elige estas alternativas interesantes que tiene tanto la Ciudad de Mendoza como el Departamento de San Martín. Recién veíamos y analizamos también el viernes con la Ministra de Cultura, la capital es la entrada a Mendoza. Son los ojos de la provincia y en eso el valor fundamental del apoyo que tiene que tener la capital con distintos municipios, en este caso de la zona este, que han emprendido el turismo de una manera joven hace muy poco tiempo. Sin duda y es destacable el trabajo que están haciendo aquí el equipo de San Martín. Es por eso que nosotros obviamente que apostamos como Ciudad de Mendoza a colaborar de alguna manera, de poder sumarnos con acciones que podemos hacer conjuntos y es la mejor forma de traccionar entre destinos para que se pueda llegar a lograr mejores objetivos. También destaco cómo están trabajando el tema del posicionamiento del Bonarda. Importante ese varietal también que se ha reconocido, así como el Malbec, que no solamente es Malbec lo que tiene Mendoza, que tenemos varios varietales. Bueno, el Bonarda toma su protagonismo y bueno, segundo año ya festejando en conjunto y seguramente vienen muchos más, así que siempre vamos a estar colaborando en lo que se pueda para que se puedan hacer cosas lindas como estas.